Si a ti te gusta la ropa gótica o alternativa y eres un poco curvy, quédate a ver este video. Les mi ore. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar de ropa gótica o alternativa. Realmente pido una disculpa si no lo es, si yo lo estoy diciendo, creo yo o lo que yo sé, es este tipo de ropa gótica alternativa y la van a poder estar viendo. Son muy poquitas prendas, pero quiero que las vean porque me pareció que valen muchísimo la pena. Además tú también las puedes utilizar para una vestimenta, si te gusta vestir de negro o alguna salida van a ver que van a poderles quedar. Pero en específico este video es un haul de ropa gótica o alternativa de curvy. La primera prenda que les voy a estar mostrando es este vestido que traigo. Es un vestido, como ya pudieron verlo, ahorita se los voy a mostrar bien. La primera prenda es este vestido, como pueden ver, que tiene un corte asimétrico y es de manga larga. En la parte de arriba trae este como rivet y pues de abajo asimétrico. La verdad está muy bien. Me quedó un poquitín grande, pero me gustó mucho. Este segundo outfit, si se fijan, es como una gabardina así padre, asimétrica también. Me gusta porque en el cuello tiene encaje, se ve muy vampiresca. Y en la parte de la manguita también se ve súper divina. Y la verdad me parece que también se puede utilizar no gótica, sino que también con un pantalón y así se puede ver muy padre con mallas. La tela es muy buena. Me quedó grande. Ojo con las tallas. Pidan una talla menos. Siempre porque la ropa plus aquí es bastante amplia. Me gustó bastante. Y esta otra es un como blusoncito. También me quedó grande. Y la verdad es que les digo, yo pedí las tallas L y vienen amplias porque son plus size. Entonces, si van a pedir una talla en plus size, recuerden pedirle una talla menos porque vienen realmente amplias. Pero miren qué bonita. Aunque me queda flojita, pues va a ser como un blusoncito. Y me encantó. Díganme si no está hermoso. Y bueno, espero que les haya gustado. Como pudieron ver, ya les dejé más o menos los precios. Y aquí abajito voy a dejar donde pueden adquirir. Hay muchísima ropa temática. Una de las cosas que me gusta de la tienda es que tiene mucha ropa temática. De Halloween, de Navidad, de Mexicana. Y bueno, pues aparte las que ya conocemos, que son trajes de baño, ropa actual, tie-dye. Pero es una de las pocas páginas que tiene ropa que es así como de temporadas. Donde puedes estar utilizándola depende de la temporada temática. Y me ha gustado la calidad. Viene bastante amplias las tallas. Como les estuve diciendo durante el miniclip, o sea, vienen bastante amplias. Y sí la recomiendo. De igual manera, si puedo conseguirles algún código de descuento, lo voy a estar dejando en la cajita de abajo. Y si no, de igual manera, les repito, la calidad es buena. Si les va a gustar muchísimo, sobre todo a ti si te gusta la ropa gótica y alternativa, tienes que ir a ver la página. Nos vemos en un próximo video. Sígueme por Instagram. Chao. 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 Gracias por ver el video.